Muchísimas, muchísimas gracias. Esto es un honor increíble para mí. Ganar el Conex de Platino es increíble. Gracias, millones de gracias. Como verán, estoy en México. Que, bueno, no puedo estar ahí, pero también está bueno que esté haciendo una gira seria en México. Bueno, quiero decirles que la señora Claudia Puyo, la gran voz argentina y mundial, nuestra Janice, va a retirar mi premio. Y yo, es un honor, ya no sé de qué manera agradecer este maravilloso premio que me han dado. Gracias.